El Jardín de Estocolmo Es una novela de carácter distópico ¿Esto qué significa? Que se ambienta en un mundo que no es el nuestro O sí O puede ser el nuestro dentro de un siglo No se sabe Es decir, realmente la idea es Escoger algunos elementos de la sociedad actual Y transportarlos a una especie de mundo futuro Y explorarlos y analizarlos Entonces yo siempre digo que la novela distópica Al final es una novela muy objetiva Aunque parece una novela, y es una ficción Evidentemente lo que se está tratando Pero tiene una parte de objetividad De carácter histórico Porque siempre parte de un momento determinado La novela histórica no parte de la nada Siempre hay algunos elementos De la sociedad contemporánea Que son los que quieres poner de relieve Hombre, el tiempo pasa muy rápido Fíjate, pasó 1984 de Orwell Es decir, esa novela la escribió Orwell en 1948 Por eso la idea de la inversión de los dígitos Y llegó 1984 De hecho, en 1984 ya como que nos suena muy, muy, muy antiguo Entonces, bueno, siglo pasado de hecho Entonces fíjate, claro, claro que llegan los tiempos distópicos Y entonces hay que analizar dónde estamos Bueno, has querido presentarlo aquí en la librería Qué mejor sitio, ¿no? Hombre, qué mejor sitio para presentar un libro que una librería Y qué mejor librería que la librería La librería de Melilla con mayúsculas Sí, por supuesto, un libro encantador Siempre con la atención de Frank Y, bueno, pues tener el honor de contar con Juan Ángel Verbel Aquí en la presentación Pues va a ser un lujazo, ¿no? Entonces, bueno, encantado, emocionado Y con ganas de que empiece ya A la gente que esté interesada en el libro Pues lo tiene aquí, en la librería La gente que no pueda asistir al acto Pues lo tiene aquí en la librería Y yo creo que es un libro que va a gustar Que va a interesar La gente que lo ha leído Sí me dice que eso que empieza Y que no paran de leer Y que sí sé que le interesa a la gente Y que va a gustar Y que va a gustar Por un momento There it goes Turn around Next thing you know Love is back Oh my God I feel so bored Gracias a todos vosotros por vuestra presencia en este acto entrañable, como eres de la presentación de la segunda incursión en el género narrativo de Antonio César Morón, con quien tengo la suerte de compartir amistad desde hace tiempo y a quien presenté con algunas canas en el año 2017, en marzo de 2017, en la Asociación de Estudios Melillenses, su primera incursión en el género narrativo dentro de la novela policiaca, mientras la limusina esperaba en el acto. Antonio César Morón, Granada 1978, es dramaturgo y teórico del teatro, doctor en teoría de la literatura y literatura comparada por la Universidad de Granada, profesor titular de la misma, miembro de la Academia de Arte Escénica de España y profesional del Centro Nacional en las Especialidades del Futuro. Podría haber estudiado algo de provecho, pero a sus padres le quieren igual. En sus ratos libres escribe, mucho, escribe bastante. Entre sus títulos de creación destacan Teatro de Alarma, Rilkoff, Los cinco estigmas del Éter, Todas las perversiones posibles de la democracia están aquí, El Ipses, Ahora los esclavos, creo que va allá por 19, 20, 21, mucho. De tres ensayos, teatros, sí, en la de sesión, para llenar una vida. Su aportación más relevante a la teoría dramática es la dramaturgia cuántica, en donde se exponen las bases teóricas de esta nueva técnica de escritura ideada por él. El Jardín de Estocolmo, la novela que vamos a presentar esta tarde aquí en Melilla, publicada en la editorial Granadina Nazarí, o colección de Alcadí, es una novela distópica, no hasta para público lector neófito. Yo le aviso, ustedes hagan lo que estén acostumbrados. La novela distópica es aquella que representa un mundo o sociedad en el que una variable modifica el curso de la humanidad, generando un mundo contrario a lo que estimamos por utopía. Utopía sería lo deseable, distopía, por aquello que se aparta de los parámetros convencionales o de lo que entendemos que sería lo óptimo o lo ideal. Esa variable de la que hablamos puede ser de tipo histórico, un gobierno totalitario, de tipo tecnológico, una guerra o cualquier suceso que genera una deshumanización o modifica la ética y la moral de las personas. Se trata de trabajos profundamente sociológicos, de hecho Antonio César Morón le han preguntado en prensa allí en Granada, en Ciudad Natal, dónde se había documentado con tanta profusión para escribir esta novela. Hay un trabajo previo de recopilación de material que le ha llevado un periodo bastante amplio en darle forma. Las novelas distópicas están arraigadas en la especulación, pero llevan esa especulación a un extremo sombrío, a menudo desalentador, en una atmósfera asfixiante, un espejo oscuro en el que cabe proyectarse un futuro hipotético, las peores posibilidades de nuestro presente, donde el poder dominante encarna el discurso o la ausencia de él para uniformizar las acciones controladas desde el marco comunitario en esta novela, la alianza de la nueva era internacional, obsesivo e implacable, similar al Big Brother, el boheliano de 1984, cuyo título no obedece obviamente al año de publicación como un taimado político gallego de Iquera, sino que evoca en un futuro no demasiado lejano en que nos podemos convertir si los totalitarismos se imponen. Gracias por ver el video.